Bueno, vinieron a tomar los exámenes de COVID a todos nuestros trabajadores de nuestra empresa y excelente, más la posibilidad de que vinieran a nuestro paradero porque usted sabe lo que significa que los conductores se retiren a hacerse el examen es más complicado. Estamos haciendo todos los esfuerzos para disminuir los casos en Puente Alto y poder seguir avanzando en este sentido. El testeo lo hemos seguido manteniendo como búsqueda activa en distintos puntos de la comuna. Los puntos se los pueden ir informando en las redes sociales de la Corporación Municipal y de la Municipalidad. La idea es que si usted tiene la necesidad o la sospecha de que pueda tener este virus a pesar de no tener síntomas, acercarse a estos puntos. Con esto vamos a aumentar el número de PCR, podemos pesquisar más y poder darle el resultado lo antes posible. Alrededor de 48 horas después de tomado el examen vamos a estarle informando. ¡Gracias!